Mujeros Mujeros Sir? Hey! All the way? Rafa y tu puta Rafa y tu puta Rafa y tu marico Yo te me pongo para que abole este mamá Juego el gol Bye bye Va a salir mis zapatos Adiós, chachos. ¡Ay, güey! ¡Qué lindo, güey! No, pero el coñito es el despegue. ¡Ay, güey! ¡Ay, chavo, tú estás loco, güey! Me atrevan para caída, marico. Gracias, marico. No, pero hay que vomitar, marico, no vuelte la puta mierda de eso. ¡Ay, coño, heredado! Marico, la caída es arrecho, la caída. Sí, era el primer vacío, güey. Y con este frío de vacío... Mira, este está loco definitivamente. Y yo le sigo la ola.